Bueno, me parece que está escalando mucho y muy fuerte el conflicto del gobierno con las prepagas. Recordemos, vamos a hacer una pequeña cronología. El ministro de Economía dijo, creo que el viernes, las empresas de medicina prepaga le declararon la guerra a la clase media. En las últimas horas, el presidente Milley dijo que él no iba a ser como Moreno, con una pistola arriba de la mesa, pero que iba a ser muy duro con las empresas de medicina prepaga. En las últimas horas, la superintendencia de salud hace una denuncia, va a hacer una denuncia ante la justicia por cartelización. Fuentes de la superintendencia de salud a mí me comentaron que detrás, para el gobierno, para el gobierno, detrás de la presunta cartelización, hay un conocido empresario del sector de muy buenos vínculos con el gobierno anterior. Tan buenos vínculos para el gobierno que durante la pandemia cobró subsidios del Estado al mismo tiempo que expandía su negocio. Mira vos. Mira vos. ¿Y cuál es el dato nuevo de este conflicto que ha escalado entre el gobierno y las prepagas? Entonces, Javier Milley retuiteó, retuiteó, o sea, cuando vos retuiteás estás avalando lo que otro dice. Totalmente. ¿No? Más o menos es eso. Exactamente. Legitimando. Legitimando. Hay una cuenta que se llama termo, arroba us de termo, dice, el aumento de las prepagas tiene nombre y apellido, Claudio Belocopit, y con foto de Claudio Belocopit, y dice la cuenta, este Garca maneja el monopolio de las prepagas, básicamente caza en un zoológico y hace lo que quiere. Es el dueño de Swiss Medical y presidente de la empresa de medicina prepaga, así que tengan la prepaga que tengas, todas dependen de Claudio Belocopit. Este sorete juega con la salud de la gente. Esto que escribió esta cuenta fue reposteado, retuiteado por el presidente Milley. O sea, la guerra ha escalado ya con nombre y apellido, ¿no? 8 y 16 en todo el país.